Sí, lamentablemente es así, pero recuerden que vivimos en una sociedad capitalista donde el precio lo impone la oferta y la demanda. Tengan claro eso. La oferta y la demanda es lo que impone el costo, el precio de todo tipo de insumos. Por lo tanto, no tengo que extrañar que en una provincia donde vivíamos 100.000 personas, ahora que hay 600.000, tengamos este tipo de problemas. ¿Qué está haciendo Apacasala? Nosotros nos reunimos recientemente y hemos estado demandando una reunión con los legisladores de Higüey porque en la Cámara de Diputados se está discutiendo un proyecto de ley que afecta a los alquileres en República Dominicana y como siempre vemos que los legisladores locales, no sé si es que entienden que aquí no hay parte interesada, cosa que es un grave error por lo siguiente, esta es la provincia donde más casas de alquileres se están demandando en este momento. No hay forma de cubrir la demanda si no hay inversión en ese sector. Por lo tanto, nosotros dijimos que queremos ir al Congreso a exponer como asociación nuestro criterio, que no necesariamente es perjudicar al inquilino, sino que haya un equilibrio entre el inversionista, entre el que hace la construcción y el que pretende habitar en ese inmueble que es propiedad de un tercero. ¿Cómo afecta este proyecto de ley a los inquilinos? Detállalo para que la gente lo entienda. Mira, la ley tiene algunas novedades que son interesantes. Por ejemplo, se habla de un arbitraje, de una sala de arbitraje para descentar los tribunales de la República, vamos a una sala de arbitraje. Esa es una novedad que no existe en la provincia de la Altagracia. Abre nuevamente la fiscalía. Aquí todos sabemos que en la Procuraduría Ficale hay un cartelito que dice no atendemos nada que ver con asuntos de inquilinato, cosa que es un error porque cuando hay un conflicto entre las partes, alguien tiene que susanarlo. Ese letrero es ofensivo al ciudadano. Entonces, esa nueva ley apertura a la fiscalía, ordena a la fiscalía que atienda los asuntos de inquilinato y pone plazos más breves para que los tribunales fallen a favor de las partes, no importa, a favor del inquilino, a favor del propietario, pero que fallen. Actualmente usted introduce una demanda en desalojo por falta de pago y le dura todos los años al mundo para lograr sacar un inquilino o para que el inquilino logre que le restituyan los pagos correspondientes. Es decir, la ley tiene novedad, pero hay que fortalecerla, tenemos que discutirla. No puede ser una ley política como pretenden algunos legisladores. Es una ley que afecta la médula espinal de la sociedad. Miles y miles de dominicanos no tenemos donde guarecernos y vivimos bajo inquilinato. Entonces, esa ley tenemos que seguir discutiendo. ¿Esta ley podría regularizar también el tema de los famosos corredores, Luis Beto? Lo regula, lo plantea y plantea, plantea que quien contrata al corredor es quien tiene que pagar. Eso es lo que la ley, eso es lo que plantea. Si yo como administrador de un apartamento pongo a una persona que me busque posible cliente, soy yo el responsable como propietario de pagarle a ese corredor. Si por el contrario, y sucede muchas veces en esta provincia turística, ¿qué sucede cuando un empleado de una zona turística no puede buscar dónde vivir? Busca una persona, entonces es su responsabilidad pagarle, pagarle a ese corredor. Es lo que la nueva ley, una vez aprobada, recuerden que todavía está en la Cámara de Diputados, establece. Pero mientras el hacha va y viene, entonces nosotros tenemos que pagarlo como ciudadanos. Mientras el hacha va y viene y usted no puede disponer del tiempo suficiente para buscar dónde vivir, usted tendrá que pagarlo y esa es la realidad. Salvo que como en el caso de quien le habla, que soy administrador de varios apartamentos, no uso corredores. En el caso de Luis Vélez no uso corredores. Simplemente usted va a mí de oficina, en este momento yo tengo apartamento disponible, converso con la persona que quiera alquilar. Si me conviene, porque quiero dejar claro, es un asunto de conveniencia entre las partes, si me conviene el alquilo, si no sigo buscando un inquilino bueno, que son muchos, honestos y cumplidores de sus responsabilidades. Bueno, muchas gracias Luis por las declaraciones siempre. Gracias a ustedes y al pueblo altagraciano. Señores, la ley de inclinato no puede pasar por debajo de la mesa en esta provincia. Los legisladores, que son seis, deben de sentarse con nosotros y hablar de lo que se está tratando de imponer en la Cámara de Diputados. Bien, muy bien.